¿Qué problem, man? Señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Weezy ni Dandor. Weezy ni Yandel, Chris Jetta. Y yo sé que tú, eres adictal de moho. Calerosame el pantalón. Tengo hermano, bañal en sudor. Solo quiere perder. Y yo sé que tú, eres adictal de moho. Calerosame el pantalón. Tengo hermano, bañal en sudor. Solo quiere perder. Calerosame la perigosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. Perdeando es una diosa. Muy peligrosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. La elencia. Bailando, reggaetón es otra cosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. Que no tiene novio, pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel. Oh, sin pensarlo me le peguen. Tú eres peligrosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. Oh, perdiendo es una diosa. Muy peligrosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. La elencia. Bailando, reggaetón es otra cosa. Bailando, reggaetón es otra cosa. Casi te espesimen, hasta que dispare está ve. Tú y yo sabemos que tenemos algo que entierre. Yo sabio en peluca cuando el tigre retira caliente. Dime cómo se siente. Dime cómo se sientes. Begoo y te despedí. De las oligas a peligroso el sistema desafioso. Lo pegue a la pared y se pone rabiosa. Yo se que tú quieres formar el revoluta. Bailando, reggaetón es otra cosa. Yo sé que tú, eres adictal de mo'. Dale rosa en el pantalón, traigo el mano bañada en su voz. Solo quiere pelear. Es peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Peleando es una diosa. Es peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. ¡Suscríbete al canal!